Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa de Vivir Mejor aquí por su canal UCR, un programa dedicado a mejorar nuestra calidad de vida y que esa es nuestra intención. El día de hoy estoy con ustedes, soy María del Maris Aguirre Sedeño y espero acompañarles durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a hablar sobre un medicamento que es muy utilizado por nuestra población. A veces caemos en el abuso de este medicamento, pero este medicamento tiene muchos efectos en nuestro cuerpo. Se trata de los antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se usan? ¿Y los efectos que causan en nuestro cuerpo? Todo esto y más lo vamos a aprender en cuestión de minutos. Para ello contamos con la presencia de la doctora Mónica Hidalgo Rivera. Ella es doctora en farmacología, docente de la Escuela de Farmacia y funcionaria del Centro de Información Nacional de Medicamentos CIMED de la Universidad de Costa Rica. Con ella vamos a aprender más sobre este tema. Y Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Mónica, hablemos sobre lo primero, lo básico, creo yo. ¿Qué son los antibióticos? Bueno, antes de hablar sobre qué son los antibióticos, quisiera que tengamos en cuenta que en el organismo los seres vivos estamos acompañados, por llamarlo de alguna forma, de una serie de microorganismos. Los antibióticos tienen su nombre del griego, anti, que es contra, y bios, que es vida. Y lo que se encargan es de matar bacterias o de disminuir la reproducción de las bacterias. Cuando uno de tantos de los microorganismos que conviven con nosotros decide trasladarse desde su lugar donde habitaba, digamos, si viera del tracto respiratorio, pasa al tracto gastrointestinal, puede producir una infección. Esa infección va a ser una infección bacteriana, porque no está en el lugar a donde usualmente debía vivir. Cuando se multiplican en cantidad superior a lo que normalmente tenemos, también pueden producir una infección. Es importante que los antibióticos van a, como te decía, tener esos dos tipos de actividad bactericida, que es cuando matan a las bacterias, o bacterioestáticas cuando detienen su reproducción. Otra, perdón, otra clasificación es con respecto al espectro. Si matan un pequeño, un grupo limitado de bacterias, se dice que son de bajo espectro. Y si son con una potencia mayor por muchas bacterias, son de amplio espectro. Y ahora entonces me quiero detener, porque yo mencionaba que a veces caemos en el abuso, ¿verdad, doctora? Pareciera que es importante esta explicación que usted nos dio efectivamente para entender que cada antibiótico está diseñado, ¿verdad? Cada producto para atacar determinado tipo de bacterias, por ejemplo. Sí, exactamente. Muchas veces consideramos que la presencia del fiebre es debido a una infección bacteriana y no necesariamente porque podemos sufrir una infección por virus. Entonces, lo más común es que pensemos que porque tenemos fiebre, malestar general, tos, tenemos que tratarlo con un antibiótico. Y resulta que no es así porque la causa es viral. Desde 1998, en el mes de mayo, salió un decreto donde se prohíbe el expendio de antibióticos de uso sistémico sin receta médica. Eso también es algo que debe ser de cumplimiento obligatorio en los establecimientos farmacéuticos. Y es un poco para evitar que definitivamente la población en general nos automediquemos con los antibióticos, ¿verdad? Sería importante, doctora, cuando usted menciona, siempre decimos si tengo fiebre ya inmediatamente tengo que consumir un antibiótico porque es una infección. Exacto. Hablemos de las enfermedades que están para tratarse con los antibióticos, ¿verdad? Ok. Es importante conocer el origen de la infección. Como les decía, los antibióticos pueden tratar infecciones por bacterias, algunas veces por hongos, por parásitos, pero no contra virus, que son los que comúnmente afectan las vías respiratorias, pero hay otro tipo de virus que son como un poco más agresivos. Me parece como importante mencionar el caso que es lo que uno recibe en las farmacias, ¿verdad? De un paciente que tiene alguna situación de fondo, ¿verdad? Y que posiblemente se complica cuando se resfría y quiere consumir más bien un antibiótico de forma profiláctica. Un paciente asmático. Entonces, es que ya yo sé que cuando me da fiebre y me resfrío, me voy a... Resulta que ese no es el procedimiento adecuado. Hay que combatir los síntomas de esas infecciones virales si son a nivel respiratorio con todos estos preparados antigripales, idealmente de uno en uno los ingredientes porque si no ocupamos algo no deberíamos de tomarlo. Por ejemplo, si se presenta fiebre, usar un antipirético o lo más común es el paracetamol. Si ya tengo congestión nasal, ir tratando los síntomas porque es el tratamiento. Las enfermedades virales de este tipo son autolimitadas. De cinco a siete días ya el paciente tiene que resolverlo. Y ahora me surge una inquietud, doctora, porque también la gente, entonces, tenemos que entender que los antibióticos son medicamentos fuertes. Sí, exactamente. Entonces, hay, como hablamos hace un momento, de bajo y de amplio espectro. Actualmente se está utilizando mucho uno de la familia de los macrólidos porque tiene una forma de dosificación muy sencilla que es una vez al día y por tres días. Pero al tener un amplio espectro, eso implica que puede matar otras bacterias de estas que hablábamos al principio que viven con nosotros. Y entonces va a favorecer el crecimiento de otras. Va a ser un desequilibrio en la flora normal. Y el sobrecrecimiento de esas otras bacterias puede producir que yo sufra de otra enfermedad, como una candidiasis, por ejemplo, que es bastante común. Bueno, doctora, vamos a hacer la primera pausa en esta conversación para luego retomar más de los aspectos. Y por supuesto que queremos también recibir recomendaciones de parte suya para poder mejorar nuestra calidad de vida y no abusar tanto de este medicamento que se las trae, el antibiótico. Esperamos que usted también pueda hacerse esas consultas desde ya en sus hogares o donde quiera que nos esté viendo. Ya regresamos. Recuerde que somos Vivir Mejor. Los antibióticos son medicamentos que destruyen las bacterias que causan una infección. Si los antibióticos no se utilizan adecuadamente, según la indicación de dosis y duración, las bacterias a las que deben atacar se vuelven resistentes a la acción del medicamento. A esto se le llama resistencia bacteriana. Cuando las bacterias desarrollan formas para defenderse de la acción de los antibióticos, se siguen multiplicando y son más difíciles de eliminar. Se vuelven inmunes. Durante el tiempo que las personas están enfermas, pueden contagiar a otras con estas bacterias, ya resistentes, lo que hace más dificultoso controlar la enfermedad. Algunos factores que aumentan la resistencia bacteriana son El incumplimiento del tratamiento, por evadir la dosis o suspenderlo antes de terminar el tratamiento. El uso inadecuado y el abuso de los antibióticos. Y la automedicación. Para evitar la resistencia a los antibióticos, se recomienda Informarse con un farmacéutico acerca de este tema. No tomar antibióticos que no le hayan recetado. Tomar el antibiótico exactamente como le indica la etiqueta en cuanto a dosis, número de veces diarias y durante el total de días indicados. No suspender el antibiótico antes de terminarlo, aunque se sienta mejor. No guardar los residuos de antibióticos para utilizarlos en otras ocasiones, aunque los síntomas de la enfermedad sean semejantes. No recomendar a otras personas tomar su antibiótico, aunque los síntomas sean iguales. Esta práctica es peligrosa y puede aumentar la resistencia a los antibióticos en la comunidad. No tomar el antibiótico de otra persona. En caso de dudas sobre el uso o efectos no deseados del tratamiento con antibióticos, debe consultar con su médico o farmacéutico. Continuamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con la sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y estamos conversando sobre los antibióticos. El día de hoy contamos con la presencia de la farmacóloga, la doctora Mónica Hidalgo Rivera. Ella es docente aquí en la Universidad de Costa Rica. Estamos aprendiendo más un poco sobre también la automedicación, cómo evitarla y hablarlo más sobre los antibióticos. Y doctora, hablemos un poco sobre las consecuencias, porque es importante, anteriormente hablábamos sobre estos parásitos, bacterias que conviven con nosotros diariamente. No los vemos, son pequeños microorganismos que están ahí diariamente. Por algo tienen también su razón de estar aquí. Y a veces al abusar de estos antibióticos podríamos llegar a matar estas bacterias que también nos ayudan a poder sobrevivir. Y me parece importante, doctora, hablar entonces de las consecuencias que podría ocasionar, más bien el abuso de estos antibióticos. Bueno, en primer lugar, uno de los efectos que está más relacionado con esto son las alergias. Lo segundo es que va a aumentar la virulencia de algunas bacterias, favoreciendo la aparición de resistencia. Para el año 2011, el Día Mundial de la Salud, estuvo dedicado a la resistencia, ¿verdad? Entonces decía, resistencia a antimicrobianos, tratemos la hora, porque si no luego no vamos a tener cura. El hecho de que cada vez, por cualquier cosa, utilicemos, es como mostrarle nuestros sistemas de defensa, ¿verdad? A ese ejército de bacterias patógenas y favorecer que ellas produzcan mecanismos para que luego no funcionen. Y entonces, a diferencia de antes de 1928, que se produjo la primera a partir de una levadura, el primer antibiótico, que todo tenían que tratarlo con cirugía, vamos a volver a ese tiempo, porque las herramientas con las que contamos no van a funcionar, porque le estamos dando toda esa información a bacterias cuando no la necesitamos y ellas la transmiten de forma genética. Entonces vamos a tener la aparición de alergias, la aparición de resistencia y en algunos casos toxicidad también. Que es cuando tal vez esas personas dicen, qué raro, ya no me hace nada, me recomendaron este antibiótico, la automedicación, doctora, que se da mucho, y las personas dicen, sigo con la misma condición, el mismo cuadro. Exactamente, porque además no lo necesitaba, si es como estos cuadros gripales, que la gente quiere y se enojan, si uno no les vende el antibiótico, se enojan, ¿verdad? Pero no es una conducta, en primer lugar, conveniente para la salud, porque no necesariamente estamos seguros de que la infección sea debida a una bacteria. Cuando hay situaciones de más de 72 horas de fiebre muy elevada, y muy elevada estamos hablando de más de 39 grados, lo conveniente es ir al médico. ¿Cuál es la población, como te decía, los pacientes asmáticos pueden tender a abusar por el miedo a empeorar y pacientes adultos, digamos, ahora la prevalencia de hipertrofia prostática es muy elevada en el país y dentro de sus manifestaciones el paciente siente como una cistitis al inicio y entonces salen como atacados, deprisa, como una emergencia a buscar un antibiótico. Y en el caso de que lo empezaran a consumir, probablemente se van a sentir mejor, pero estamos dándole oportunidad a esa enfermedad de fondo a que siga avanzando. Doctora, y quiero también retomar el punto que usted señalaba ahora, de que se enojan muchas veces con este vendedor, el regente farmacéutico, o incluso el doctor que se encuentra en esa farmacia, si no les venden ese producto. ¿Los antibióticos no están a la venta libre, doctora? Solamente los antibióticos de uso tópico. Como te mencionaba, hay un decreto desde 1998, desde el mes de mayo, y a veces las personas, pero ¿cómo? A mí siempre me lo han vendido. Entonces también aprovechamos para hacer el llamado a los colegas profesionales farmacéuticos para que cumplan con esta disposición de no vender sin prescripción médica, porque estamos contribuyendo con que se nos acabe todo el arsenal terapéutico antimicrobiano. Y cuando hablábamos de que es un medicamento, bueno, que también hay fuertes y otros de bajo espectro, también sería importante hablar sobre el consumo. ¿Cuál debería ser la manera correcta de tomar este antibiótico? ¿Será con jugo de naranja? ¿Será con agua, doctora? ¿Cuál es la manera adecuada? Bueno, en primer lugar, recordar que al ser de prescripción médica, debemos seguir la pauta indicada por el médico. Y como pacientes, estar seguros que entendimos cuál es la vía de administración, porque los antibióticos hay para tomarlos, para aplicarse en gotas oftálmicas, ópticas, para utilizar por vía intramuscular, vía intravenosa, la frecuencia y la duración del tratamiento. Si decimos cómo debo tomarlos, cada medicamento, cada grupo tiene una forma particular, porque si bien es cierto vamos a tener algunos que se recomienda tomarlos con alimentos, hay otros que el uso a la vez, simultáneo con el alimento, va a disminuir la concentración en sangre y por lo tanto el efecto terapéutico. Dentro de las interacciones más comunes con alimentos sería leche, que eso sí podríamos generalizar, no tomarlo con leche. Y otro es el jugo de toronja, que algunas personas que se ponen en régimen es para disminuir peso, consumen mucho de este jugo y es importante que conozcan que no deben tomar el antibiótico con este jugo. Entonces partimos, doctora, de que es conveniente ir a consulta médica, saber cuál es el medicamento que nos prescribe el doctor, pero de esto vamos a hablar más adelante, doctora, porque sí sería conveniente, usted tiene acá varios ejemplos que queremos también observarlos con detenimiento luego y profundizar más al respecto. Vamos a hacer una pausa en esta conversación para luego regresar con más. Recuerde que somos Vivir Mejor. Continuamos con más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Hoy estamos conversando con la doctora Mónica Hidalgo Rivera. Ella es del Centro de Información de Medicamentos CIMED de la Universidad de Costa Rica. Ella es docente aquí también. Y con la doctora vamos aprendiendo más sobre los antibióticos y cómo almacenarlos, doctora. Esa es la pregunta que le quiero hacer ahora, porque muchas veces no sabemos incluso cómo almacenarlos y cómo desecharlos. ¿Sería importante partir de eso, el almacenaje de estos antibióticos? Como a algunos nos ha sucedido cuando prescriben antibióticos para niños, vienen en una forma, un polvo oleofilizado. Esto es por una situación de estabilidad. Se debe preparar y nosotros lo podemos hacer en casa con agua que sea hervida, que esté a temperatura ambiente. Primero se reconstituye, que eso quiere decir disolver este polvito, mezclarlo bien y luego llevarlo a volumen hasta la flecha indicada en el frasco. Y ya ahí sí se mezcla. Algunos de estos antibióticos son para mantener a temperatura ambiente y otros deben permanecer en refrigeración. Cuando los tratamientos exceden los cinco días, posiblemente voy a ocupar dos frascos. Hasta que termine un frasco, reconstituyo o preparo con agua el siguiente. Porque esto está así para que pueda ser más estable durante el tiempo. Todo lo que son desechos de medicamentos tiene una disposición especial. Y ya digamos, si es un restante de un medicamento, sea antibiótico o no, debe disponerse de una manera especial, no puede desecharse en el alcantarillado. Se puede llevar al área de salud más cercana, a la clínica, porque eso se lleva a un centro de acopio, donde recibe todo un tratamiento especial, ya sea incineración, inertización, y para evitar tener daños con el ambiente, porque también hay bacterias en el suelo y al ser un antibiótico va a afectar también ese equilibrio natural. Doctora, también usted nos traía acá este tipo de antibiótico, ¿verdad? Sí, esto bueno, era para hacer hincapié en las diferentes formas farmacéuticas que tenemos en suspensión, hay también para tratamiento inyectable, algunas veces la función va a ser igual, viene el polvo oleofilizado, se debe reconstituir con el agua estéril para inyección, y si me queda un remanente ahí, porque la dosis no era el frasco o el vial completo, la indicación es de acuerdo a cada antibiótico, hay medicamentos para aplicación intramuscular o intravenosa que sí permiten almacenar los 24 horas, otros no, entonces yo no puedo decir, ah no, entonces véndame, yo me uso el otro poquito de este, porque no necesariamente va a ser estable en las 24 horas siguientes. Claro. Esto lo traía básicamente porque la tableta estaba bastante grande, y una de las consultas también de los pacientes muchas veces se dirigía, ¿puedo partirla? Sí. Es que no me la puedo tragar, está muy grande. Resulta que muchos de ellos vienen con una cubierta entérica, que lo que hace es que se absorba no a nivel exactamente del estómago, entonces si la parto voy a perder eso y no me va a hacer efecto. Lo otro es que algunos antibióticos dejan un sabor metálico, y el hecho de que vengan recubiertos es para evitar ese efecto secundario. ¿Y qué suele pasar, doctor, ahora cuando usted señala el caso de las pastillas que a veces queremos hacer trampa, ¿verdad? Se dice, no, es cada 7 horas o cada 12 horas, y voy a dejar un poquitito para, me siento mejor, lo voy a suspender, y para guardarlo para cuando me vuelva a dar otra vez los síntomas. ¿Se vale esto, doctora? Ok, tenemos dos situaciones en relación con eso. La frecuencia o la pauta de la medicación debe cumplirse con los antibióticos, porque si dejamos que pasen más horas, disminuyen las concentraciones en sangre y eso nos deja otra vez como expuestos a que la bacteria esté creando sus mecanismos de resistencia y no vaya a ser efectivo el tratamiento. Y la duración del tratamiento también es algo que está protocolizado de acuerdo al lugar donde el sitio de la infección y al suspenderlo puede ser que solamente tengamos un efecto antiséptico que habíamos hablado que disminuye o que evita que se reproduzca la bacteria, pero las que ya estaban ahí van a quedar. Entonces, les enseñamos el antibiótico, no dimos oportunidad a que las matara y ellas van a seguir haciendo sus mecanismos de resistencia. Yo creo que esto es tal vez lo que nos cuesta entender, ¿verdad, doctora? A veces también hay personas que por diversas situaciones de gastritis o demás dicen es que me cae muy pesado el antibiótico y lo van dejando o parten la mitad, dicen ya consumí la mitad, me va a hacer algo de efecto, pero no es así. Y guardan el siguiente para automedicarse. Entonces, puede haber una mejoría clínica, por eso el paciente toma esa decisión de que ya no lo necesita y lo guarda, pero no, porque ahí quedan las bacterias y en realidad lo ideal es que lo termine. Si tiene problemas a nivel, digamos, de tolerancia gastrointestinal, que es de lo más común, efectos adversos relacionados con antibióticos, lo ideal es que lo comente con el médico y desde el primer momento decida él, el médico, que la vía de administración sea intramuscular y no vía oral, que si bien es cierto podría manifestar ese tipo de efectos, van a ser menores que por la vía oral. Yo creo que también, doctora, sería importante retomar el hecho de que a veces vamos a consulta, tenemos ya la prescripción, pero nos da miedo preguntar, ¿verdad? Nos vamos con la idea de, ay, me dijo que era tanto, tan frecuencia, pero nos da también temor preguntarle a este doctor en farmacia, ¿verdad? Resulta que en estos días donde más bien las comunicaciones deberían de ser 100%, es cuando más problemas de comunicación tenemos y no es la excepción con nuestros usuarios, ¿verdad?, con nuestros pacientes. Sin embargo, considero que es una responsabilidad del profesional estar seguro cuando ese paciente se fue con el medicamento de que entendió cuáles fueron las indicaciones de cómo debía de tomarlo, darle un número disponible para que llame, igual está el Centro Nacional de Información de Medicamentos disponible para sus consultas, si se quedaron con alguna duda, si les dio pena, también tenemos ahí un consultorio de atención farmacéutica donde se le puede explicar todavía si necesitara alguna explicación adicional. Hay antibióticos que se utilizan para, por ejemplo, tratar esta famosa bacteria Licoacter pylori, que es muy común en el país y es pesado, esos protocolos son pesados, esos esquemas. Puede ser que el paciente necesite acompañamiento profesional, que entienda, por ejemplo, que si es un protocolo con metronidazol puede teñir la orina color café y no es que tiene hepatitis, es un efecto adverso por ese antibiótico que puede revertirse en el momento en que termine el medicamento, que no debe consumir alcohol, no como la gente cree, porque le quite el efecto al antibiótico, sino porque aumenta los efectos secundarios, somnolencia, irritabilidad gástrica. Y que si consumimos otros medicamentos, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que el anticonceptivo oral puede verse inhibido por el antibiótico. Doctora, este es un tema muy apasionante que definitivamente lo que hicimos hoy fue dar pinceladas, pequeñas recomendaciones, pero definitivamente que ya está abierta la puerta también de vivir mejor para que nos pueda acompañar próximamente y profundizar más. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y recuerde usted también en sus hogares hacer sus consultas. Nos vemos cada semana aquí en su canal UCR. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!